Solo en tu boca ¿Qué vas a hacer? Decídete pa' ver Si te quedas o te vas Si no, no me busques más Si te vas, yo también me voy Si me das, yo también te doy, mi amor Bailamos hasta las diez Hasta que duenan los pies Si te vas, yo también me voy Si me das, yo también te doy, mi amor Bailamos hasta las diez Hasta que duenan los pies Con él te duele el corazón Y conmigo te dueren los pies Con él te duele el corazón Y conmigo te dueren los pies Solo con un beso Yo te haría acabar Ese sufrimiento Que te hace llorar A mí no me importa Que vivas con él Porque sé que mueres Con poderme ver Mujer, ¿qué vas a hacer? Decídete pa' ver Si te quedas o te vas Si no, no me busques más Si te vas, yo también me voy Si me das, yo también te doy, mi amor Bailamos hasta las diez Hasta que duenan los pies Si te vas, yo también me voy Si me das, yo también te doy, mi amor Bailamos hasta las diez Hasta que duenan los pies Con él te duele el corazón Y conmigo te dueren los pies Con él te duele el corazón Y conmigo te dueren los pies Si te vas, yo también me voy Si me das, yo también te doy, mi amor Bailamos hasta las diez Hasta que duenan los pies Con él te dueren los pies Con él te dueren los pies Con él te dueren el corazón Y conmigo te dueren los pies Solo con un beso Yo quería acabar Ese sufrimiento Que te hace llorar ¡Gracias!